Y el viento trae la noche, su humor es de samba para Don Joaquín. Abre la puerta de su rancho, para el que quiera llegar. Si muere y suele el robo, que agranda sus ramas para comijar. Igual y tu alegría el robo, que agranda sus ramas para comijar. Joaquín le dice el amigo, Joaquín la sable y el viento. Joaquín es un sentimiento, el sueño del alma es penecantar. Son de esas cosas queridas, que nunca en la vida se van a olvidar. Juego cuando andé de la llama, de la gacha tradición. ¡Aplausos! alumbrando los recuerdos con la brasa roja de su corazón. Alumbrando los recuerdos con la brasa roja de su corazón. El correr de los agostos, plantilla blanca su sien, y en el andar de su vida, sembró en los caminos semillas de bien. Y en el andar de su vida, sembró en los caminos semillas de bien. Joaquín le dice el amigo, Joaquín la sabe y el viento, Joaquín es un sentimiento, el sueño del alma es pene cantar. Son de esas cosas queridas que nunca en la vida se van a olvidar.